Amables amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos sean a Canal 72 Noticias. Fíjese usted, duelazo entre Noronha, acaba con Diego Fernández de Ceballos. Ceballos enloqueció en Radio Fórmula y Noronha le da su medicina. Vamos a iniciar en Canal 72 Noticias. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Iniciamos Y bueno, como le comento, mi nombre es Mauricio Escamilla. Hoy es ya jueves, jueves 11 de julio de 2024 y la verdad, como le digo, me encanta verlo por aquí. Me gusta mucho que me acompañe. De antemano, pues le mando un abrazo, un saludo y vámonos a la información, como le comento el día de hoy, nada más y nada menos, pues tengo preparado esto, un duelazo entre el diputado Fernández Noronha y Diego Fernández de Ceballos. Nada más y nada menos, pues este, ya lo sabe usted, este beneficiario de Carlos Salinas de Gortari, que le regaló punta diamante, que ha tenido privilegios porque le ganó un pleito, comillas, eso de ganarle, porque le ganó un pleito a Jumex por una cantidad de 20, no sé si 20 mil, 20 millones de dólares o 20 mil millones de pesos. Pero bueno, en tiempo pasado, obviamente, de todos es sabido y es de dominio público que Diego Fernández de Ceballos tiene bufetes de despachos de abogados litigantes que evidentemente tienen sus ministros y sus jueces pues que al mejor postor. No cree usted que es muy fregón para litigar, simplemente que pues Diego realmente lo que ha hecho es, pues sí, corromper al poder, al poder judicial precisamente para que pues no haya, no haya una justicia verdadera, no haya una justicia expedita. Vamos a ponerle aquí, fueron dos momentos, quiero aclararle, dos momentos, una entrevista que tuvo Diego Fernández de Ceballos con Pepe Cárdenas, José Cárdenas, el chayotero menor, en la que despotrica contra el presidente López Obrador y contra todo Morena por la reforma al poder judicial. Ante esto, Noroña en la Cámara de Diputados le responde obviamente por lo que dijo. Escuche lo que dijo Diego y veamos qué fue lo que respondió Noroña. Querido Diego, un saludo, bienvenido. Igualmente, José. Pues mira, lo benéfico y democrático sería que una vez concluido un proceso electoral, todos los mexicanos nos uniéramos para trabajar con el nuevo gobierno por el bien de la nación. Pero si están consumándose el atraco al poder judicial y la sobre representación de 20% en la Cámara de Diputados a favor del grupo dominante, se acabará el Estado de Derecho en México y se conculcarán los derechos fundamentales de los gobernados. Y por supuesto, esas serán también víctimas los que votaron por Morena y los que se abstuvieron de votar. Porque en realidad no eligieron a sus representantes, eligieron a sus verdugos. Una vez destruida la autonomía del poder judicial, los nuevos juzgadores estarán realmente sometidos al poder ejecutivo federal. Oigan, pero vamos a desmenuzar un poquito. Eso ya pasa en este momento. Norma Piña está sometida al poder económico. O sea, ¿de qué estás hablando, Diego? Al narcotráfico y a los demás poderes fácticos. Es falso, absolutamente falso, que los ciudadanos elegirán a sus juzgadores por la simple razón que en el tortuoso proceso de la referida elección solo podrán ser votados como jueces quienes aparezcan en las listas confeccionadas por el gobierno. Y esos comicios estarán en los hechos bajo el control del propio gobierno, como sucedió en la elección del 2 de junio. El Instituto Federal Electoral Vea todas las artes de tonterías que dice este barbasmeadas Será solamente el órgano administrativo que organice las simuladas elecciones. Además, José, hay en esa reforma un efecto evidentemente corruptor, ya que un auténtico juez no debe responder ni complacer a quien lo eligió o lo designó, sino aplicar la ley. Cosa que no se hace ahora. O sea, ¿de qué estás hablando, Diego? Dime ahorita quién está, quién hace un juicio y si es un poderoso, dime quién gana. Gana el poderoso, no los hagamos tontos. El que acude ante un juez merece que le dé lo que en justicia le corresponde. Y no tener frente así a un impostor que decidirá lo que le ordene un gobernante o lo que convenga a su popularidad. Ahora lo hace el poder oligárquico. O sea, ahora los que tienen dinero son los que le ordenan. Tú no quieres que sea el gobierno. O sea, vea totalmente desquiciado el barbasmeadas Diego Fernández de Ceballos. Más aún, José, los jueces están éticamente obligados a aplicar la ley en favor de los justiciables, aún frente a las amenazas de los poderosos y a los enojos populares. Al resolver siempre sobre situaciones en pugna, lo natural es que una parte quede satisfecha y la otra enfadada. Y sólo excepcionalmente sus sentencias resultarán para contento de ambas partes. De no aceptarse ese principio elemental de justicia, las mayorías lincharán por la vía judicial a las minorías y los gobernantes lincharán a los gobernados. No habrá jueces, sino sicarios al servicio del gobierno y de las chusmas. Dice la iniciativa presidencial que con la elección de los jueces se combatirá la corrupción. Entonces pregunto ¿por qué padecemos a miles de funcionarios que fueron electos por el pueblo y son corruptos, empezando por el que desde Palacio Nacional viola la Constitución, no rinde cuentas de sus roches y protege a los corruptos de su gavilla? Cuando afirma que los mejores jueces serán los recién titulados como licenciados en derecho, con toda seguridad quedará saturado el poder judicial con esos que llama entusiastas egresados de las ciento cuarenta y cinco universidades para el bienestar Benito Juárez. Respecto de la sobrerepresentación, en síntesis te diré, y me refiero por supuesto a la Cámara de Diputados, que el fraude a la Constitución consiste en que el morenato quiere tener, habiendo sacado el cincuenta y cinco por ciento de la votación, ocupar el setenta y cinco por ciento de las diputaciones. Denle todas las vueltas que quieran a los alegatos. Lo cierto es que el mayor porcentaje de votos obtenido por el grupo dominante fue de cincuenta y cinco por ciento y quieren ocupar el setenta y cinco de las diputaciones. De aceptar el Tribunal Federal Electoral esa interpretación torcida y tramposa de la Constitución y de la ley, se dará un duro golpe a la democracia y México no vivirá sometido a la fuerza de la ley, sino a la ley de la fuerza. A los ciudadanos nos corresponderá tener la voluntad y la fuerza para enfrentar las injusticias, porque quien no las enfrenta las merece. Gracias Diego, gracias como siempre, bienvenido con tu comentario. A ti, adiós. Adiós, gracias, sí, hay quien dice que esta reforma al Poder Judicial va a convertir a ese poder en el Poder Perjudicial. Ya ahorita es el Poder Perjudicial, o sea, sabemos que estos corifeos como Pepe Cárdenas, José Cárdenas, pues están para eso, para darles voz a todos estos mequetrefes. Imagínese, Diego Fernández de Ceballos anda diciendo que no va a haber gobernabilidad, o sea, ¿sabe qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar más bien dicho? Que él va a perder todos los contactos que ya tiene, todos los contactos que ya tiene con el Poder Judicial. No crea que él litiga, no crea que él litiga. Él está arreglado con muchísimos jueces y eso es de dominio público y por eso es que están diciendo que no va a haber independencia al Poder Judicial. Mire usted, ante todo esto que dijo, todas estas sandeces y todas estas tonterías que dijo Diego Fernández de Ceballos, pues ya sabe, nuestro gallo, nuestro charro negro, nuestro charro negro, como dice ni más ni menos Noroña, el diputado Fernández Noroña, vea nada más en este momento cómo él se entera en la Cámara de Diputados y hay una diputada que le pregunta que qué opina de los que están hablando de la reforma electoral, como pues Diego Fernández de Ceballos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el diputado Fernández Noroña. Por favor, suscríbase a Canal 72 Noticias, comparta el video, dele me gusta para que lleguemos pues a mucha más, a mucha más gente. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el diputado Fernández Noroña. Yo le pregunto a usted, diputado Noroña, ¿por qué cree que la oposición detiene tanto miedo a la reforma del Poder Judicial? Esa es mi pregunta. Por racistas, por clasistas, porque subestimaron al pueblo, porque creen que el pueblo no tiene la capacidad para elegir a las personas juzgadoras, porque creen que presumiendo, presumiendo los subtítulos de doctorados, de maestrías en el extranjero, nos van a apabullar si Carlos Salinas de Gortari tenía doctorado en el exterior, en vendepatrias. Y fue ahí donde empezó el amaciato entre el PRI y el PAN. Recuerde usted que Carlos Salinas de Gortari le regaló la primera gobernatura al PAN en el estado de Chihuahua. Eso está documentado. Y además de ahí, pues lo premió por anular la elección contra Cuauhtémoc Cárdenas, lo premió regalándole punta diamante. Vamos a seguir escuchando al diputado Noroña. Eso es lo que son, no pocos de ellos. No necesariamente la formación académica hace mejores personas. Lo que hace mejores personas es la conciencia, la congruencia, el compromiso, la entrega. Mi abuela tenía primaria terminada y era una mujer excepcional. Y veo aquí a gente académicamente muy preparada, pero que son humanamente muy pequeños. Ahí te hablan, Diego. Mienten, intrigan, denuestran. No quieren entender que la única posibilidad... ¿Qué va a ser el PRI y el PAN? Ya se los pregunté aquí. ¿Van a ir juntos en el 2027? Están acabados. ¿Van a ir separados? Están acabados. ¿Con Alejandro Moreno hasta el 2032? No, hombre, no llega el PRI al 2032. Están acabados. ¿El frente cínico va a lograr su partido? No lo creo. ¿Van a seguir con el mismo camino de venir a repetir necedades que no les cree nadie? Están condenados a la intrascendencia. Escúchenos, pues hablen con verdad, pues enriquezcan la iniciativa, pues planteen verdaderas soluciones a los problemas que implica una reforma al poder judicial del calado que se está proponiendo, en vez de venir a defenderlo y defendible. Como lo hizo Diego Fernández de Ceballos diciendo, Tom, puras mentiras. Jueces corruptos, jueces que han tenido los vi salir de la Cámara y putados con camionetas blindadas y con agentes de tránsito abriéndoles el camino. Eso no lo quiere más el pueblo de México. Se acabó, no se enteran de la transformación que ha sufrido la patria. No se enteran del proceso de politización. No se enteran del proceso de conciencia del pueblo. Concluyo. Concluyo la respuesta. No se enteran. Y le tienen pavor al pueblo. Y son racistas y clasistas. Así es que yo les vuelvo a decir. Pues eso fue lo que dijo el diputado Fernández Noroña. Nada más y nada menos, pues ya le dio una chinga a Diego Fernández de Ceballos. Realmente nos da muchísimo, pero muchísimo gusto que pues estos debates que se están haciendo quiten las máscaras y den la oportunidad para que pues la gente y la gente sepa quién es quién. Evidentemente el diputado Noroña desenmascaró a este mequetrefe de Diego. Y mire usted lo que recuerda lo que dijo el diputado Fernández Noroña. Él dijo que son clasistas y son racistas y que nos vienen a presumir aquí los títulos que consiguieron en el extranjero, como Carlos Salinas de Gortari, que fue, que tuvo un doctorado en Vendepatrias. ¿Conoce usted a este tipo? Este es Ángel Gurría, el padre del Fobaproa. Estuvo con el impresentable de Carlos Salasraqui, que le acabo de presentar aquí, Carlos Salasraqui. Y vea, vea lo que dijo respecto de lo que le acabo de comentar que dijo el diputado Fernández Noroña. Vamos a escuchar con atención para que usted vea a quiénes se refiere. Acuérdense, por favor, que en el año 2000 crecimos al 7%. Sí se puede. Sí se puede. Si hay confianza. Aún cuando haya cambio de régimen, como fue el cambio del PRI por el PAN. Pero Ángel, también en 1997 tenías presidente, tenías un Ernesto que era un fregón, no un Andrés, por el amor de Dios. Había orden, había congruencia. Era un economista de Yale, Ernesto, tú. O sea, ¿era un economista de Yale, Ernesto, tú? O sea, ¿recuerda lo que dijo Noroña? Pues así son estos vendepatrias. Así son. Había una gente con muchísimo talento. El aparato público, sí. Ve quién es la secretaria de gobernación hoy, contratada, comparada con un Jesús Reyes Heroles, por el amor de Dios, un secretario de educación, como Mario Delgado. Y no te vayas. Pues así de desquiciados están, así de desquiciados están estos personajes. Por favor, déjeme en la caja de comentarios ¿Qué opina usted de lo que comentó el diputado Fernández en Noroña? Suscríbase, por favor, al canal 72 Noticias, dele me gusta para que lleguemos a mucha más gente. Y bueno, pues realmente estos barbajanes están desquiciados totalmente. Quieren venir a darnos clases de engañarnos propiamente, como lo hizo, como lo hace Diego Fernández, como lo hace Carlos Cacarraqui, como lo hace el ángel de la destrucción, Ángel Gurría, Miguel Ángel Gurría. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Le deseo que tenga un excelente día jueves y nos vemos el día de mañana con más. Acompáñenme mañana, por favor, en vivo a por ahí de las 11 y media a 12 del mediodía para que tengamos el programa en vivo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias.